Aquí es Alexandra Villaruel, Adri Reyes de Salda, bienvenida a otro episodio de AVEA Jueves. Como pueden verlo, el video de hoy se intitula ¿Cómo cambiar a un hombre? También pudiera intitularse ¿Cómo cambiar a una mujer? ¿Cómo cambiar a mi novio? ¿O a mi novia? Lo que sea, el video de hoy es tanto para las mujeres que para los hombres. He recibido muchas preguntas sobre cómo cambiar a alguien. Cómo cambiar a mi novio, a mi novia, a mi esposo y a mi esposa. En diferentes formas, hay personas que me van a preguntar ¿Cómo es que hago para cambiar ese malo hábito que tiene mi novio? ¿Cómo es que hago para cambiar la personalidad de mi novia? ¿Cómo es que hago para cambiar eso y lo otro? Pero siempre de otra persona. Y desde hace mucho tiempo que me digo, tengo que hacer un video sobre este tema porque hay demasiadas gentes, demasiadas personas que quieren cambiar a alguien, parece. Entonces, finalmente hoy me decidí a hacer este video. La primera cosa que quiero que todos comprendan es que yo sé muy bien que muchas personas que han clicado sobre este video para verlo, creen que les voy a dar la fórmula mágica sobre cómo cambiar a alguien. Pues, perdónenme, me disculpo de decepcionarlos, pero no es así. No les voy a dar la fórmula mágica sobre cómo cambiar a alguien porque la realidad es que no se puede cambiar a alguien. Tú no puedes cambiar a nadie, solo te puedes cambiar a ti mismo. Entonces, tú no puedes cambiar a tu novio, a tu novia, a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu hija. No puedes cambiar a nadie, solo te puedes cambiar a ti mismo. Esa es la primera cosa que quiero que todo el mundo comprenda. La segunda cosa que quiero yo comprender, más bien, es por qué es que eliges, por qué es que has elegido de estar con alguien que no amas. Entonces, esa persona que tú quieres cambiar, tu novio o tu novia, por qué es que has decidido de estar con una persona que no amas. Ya sé que muchas personas me van a decir, ¿de qué hablas? Como que no amo, yo lo amo, yo lo amo, es solo que quiero que cambie ese malo hábito que tiene. Pues, en realidad, tú no amas a esa persona. Porque si de verdad tú amarías a tu novio o a tu novia, tú estuvieras completamente contento y satisfecho sobre quién es esa persona. Entonces, tú no quisieras cambiar a tu novia o tu novia si de verdad lo o la amarías. Entonces, yo quiero comprender por qué es que has elegido de estar con alguien que, en primer lugar, no tiene todo lo que tú quieres que una persona tenga. Tu novio o tu novia no es la persona que tú quisieras que él o ella sea. ¿Por qué es que has elegido eso? Si, por ejemplo, tú hoy estás saliendo con un chico que te traiciona, te traiciona con otras mujeres, quizás, y es muy probable mismo, que tú cuando lo conociste a él, él, por ejemplo, traicionaba a su exnovia. Y tú lo sabías. Pero tú pensabas y creíste que, oh, cuando va a estar conmigo va a ser diferente. Porque yo lo voy a cambiar. No sé de dónde viene esa idea. Y muchas veces somos nosotras las mujeres que creemos que podemos cambiar a un hombre. No sé de dónde hemos sacado esa idea de pensar que podemos y que tenemos el poder de cambiar a un hombre, de cambiar a una persona. Entonces, tienes que comprender que estás un hombre o una mujer, que no puedes cambiar a una persona. Y tienes que, en vez de tratar de cambiar a otra persona, tratar de cambiarte a ti mismo. Porque si tú estás tratando de cambiar a alguien con quien estás, es porque hay un problema interno. Hay un problema contigo. Hay un problema que hace que tú elijas a personas que no tienen todo lo que tú deseas que una persona ideal tenga. Entonces, eso es un problema de conocer tu valor, de saber lo que tú vales. Quizás tú tenías como todas esas ideas de lo que tú deseabas en un novio o una novia, pero tú te has dicho, oh, quizás no merezco todo eso. Así que voy a elegir una persona que tenga menos y voy a tratar de cambiarla y de hacer que cambie, que sea mejor. Pues no funciona así. Hay una expresión que me fascina y que adoro, que es de Maya Angelou, si no me equivoco. Dice, When someone shows you who they are, believe them. Lo que quiere decir es, cuando alguien te demuestra quién él o ella es, créelo. Así de simple. Créelo. Cré cuando alguien te dice y te demuestra quién es. Si tú hoy estás con tu novio o tu novia, tu esposo o tu esposa y tú quieres cambiarlo o cambiarla, como he dicho, tú no estás enamorado de esa persona. Estás enamorado de la ilusión y la idea de quien tú quisieras que esa persona sea. Pero no estás enamorado con la persona que de verdad ella es o él es. Así que espero que el video de hoy les haya ayudado. El video de hoy es un poco más como un anuncio de servicio al público para todas las personas, y yo sé que hay muchas, que piensan que pueden cambiar a alguien cuando eso es completamente imposible. No se olviden de echarle un like, de, claro, compartir con todos los amigos y amigas en las redes sociales. También de suscribirse para nuevos videos a todos los jueves en español. Y es eso por hoy. Les deseo de pasar una excelente semana. Nos vamos a ver la semana próxima, jueves próximo. Me llamo Alexana Villaruel Ábrego. Chao, chao.